Música Sé que algo más se avecina tras toda esta niebla Luces que hoy se ven difusas pronto brillarán Si el norte se desdibuja te abrazo de vuelta Fuerza profunda me invitan de vuelta a viajar A un lugar más acá ¿A dónde somos uno con el todo? Transitar la inquietud en un remanso y sin remar a solos Recuperar la inocencia de nuestra niñez Grandes tesoros en bolsillos de sencillez Oh... Música Latidos lentos que marcan el pulso del paso La evolución silenciosa sin meta ni plazo Cuando la muerte se acerque yo estaré peleando Por encontrarme en el otro y pedir nada a cambio A un lugar más acá A un lugar más acá Recuperar la inquietud en un remanso y sin remar a solos Recuperar la inquietud en un remanso y sin remar a solos Recuperar la inquietud en un remanso y sin remar a solos Recuperar la inquietud en un remanso y sin remar a solos